Retomamos la información en este segundo tramo, recibimos ahora a la profesora Alejandra Geralde quien nos da detalles acerca de una encuesta que alumnos del Liceo Faustino Harrison han preparado sobre la piscina del Club Deportivo. Lo que tratamos de generar con Federico es saber la población que piensa sobre la piscina, todos aquellos que vienen, asisten y usufructuan de la piscina, a ver en qué podríamos mejorar para que vengan y estén más cómodos. Y aquellas personas que todavía no vienen, lograr que sí puedan asistir y tratar de, entre ellos y nosotros, buscar una cosa media para que la mayor cantidad de gente pueda disfrutar de lo que es la divinura de nuestra piscina del Club Deportivo. ¿En la encuesta qué consiste? ¿Qué preguntas tiene? ¿Cómo se puede hacer la encuesta? ¿Cómo pueden llenar esos formularios? Bueno, cada alumno mío de cuarto año se lleva el formulario y ellos son los encuestadores. Van a tocar puertas de vecinos, de amigos, de familiares y es un cuestionario sencillo, por ejemplo, si son socios del club, si no, si saben nadar, si no, si no saben nadar, ¿por qué? Si les gustaría aprender. Y bueno, después hay una serie de preguntas abiertas como para que pongan cómo podríamos mejorar el servicio, cómo podríamos mejorar el entorno de la piscina. Y bueno, un poco eso, amplio, para un poco unas preguntas abiertas para que la gente pueda expresar lo que siente. En el mismo contexto, el profesor Federico Morales habló acerca del aprovechamiento que tiene hoy por hoy por parte de la población la piscina del Deportivo y habla también acerca de lo que puede ser el comienzo de la actividad prevista seguramente para el mes de diciembre. Siempre pensamos que la piscina de Sacandirande está siendo sustituada por muy poca gente en comparación con la que es la población de nuestra ciudad. Andamos en el entorno de las 6.000 personas y pensamos que esta piscina, con respecto a la gente que viene, podría tirar muchísimo más de lo que... Podría venir mucho más gente de la que está viniendo, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta del club para este verano? Bueno, parte... queremos saber en sí lo que piensa la gente. Nosotros todos los años trabajamos y como que para nosotros pueden haber cosas que están bien, pero por ahí para la gente puede haber que no están tan bien. Entonces, queremos partir de esa idea. Una vez hecha la encuesta, nos vamos a juntar con Alejandra y con la gente del club, hacer un sondeo, un relevamiento de todo lo que se hizo y bueno, a ver en qué realmente se puede mejorar el club. ¿La gente viene más que nada a disfrutar, a sacarse calor o también a aprender? ¿A qué apuesta más? Y te diría que hay un poco de las dos cosas. Si bien toda la parte de la chiquilinada viene a aprender y después tenemos gran parte de la gente de la adolescencia, ellos optan por venir a disfrutar. Pero nosotros siempre con Alejandra decimos, acá en Sarandí hoy por hoy no hay un lugar donde bañarse, donde ir a pegarse un baño cuando uno tiene calor, un arroyo que antes lo teníamos. Hoy por hoy lo que tenemos es la piscina, entonces queremos promover eso y bueno, si le tenemos que dar un carácter educativo se lo vamos a dar, si le tenemos que primar más lo que es la parte recreativa se la vamos a dar, pero bueno, queremos saber en sí qué es lo que piensa la gente. ¿Los cursos cuando comienza la actividad, definitiva, cuándo arranca? Generalmente lo estamos comenzando por el mes de diciembre. Hoy por hoy lo que es fechas exactas no manejamos, pero en diciembre tenemos gran expectativa de poder comenzar.